Dicen que no era posible humanamente, pero ahora puedes tener todo el poder y el emocionado de Nintendo, justo en la palma de tu mano, introduciendo Game Boy, es portable, es en stereo, y sus juegos son intercambiables, plus Game Boy viene con el nuevo juego, Tetris, y para competición de head-to-head, usen el link de video revolucionario, y disparan a tu personaje, Game Boy, solo de Nintendo, ahora estás jugando con el poder, el poder portable. Si señores, a los brutales y desproporcionados, atención, bueno muchachones, muchachonas de mi corazón señores, vengo a hablarles de una consola mítica y desproporcionada, la única e incomparable Game Boy señores, vamos a hablar de la Game Boy original, una consola que llegó a revolucionar el mundo, específicamente en el mundo de las videoconsolas portátiles, Entonces, yo en el momento, cuando era un niño, verdad, cuando salió esa consola, pues no tenía la más mínima idea de lo que era una consola con esa potencia. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de consolas, otro tipo de cosas, jueguitos electrónicos, yo llamaba juegos electrónicos, y bueno, cuando dimos cuenta señores, sale esa brutal, esa desproporcion con esos gráficos tan impresionantes. Bueno, en esa época, lógicamente, que si no nos ponemos a comparar con la Game Gear y con otras consolas, la Neo Geo Pocket y con otras consolas, lógicamente que queda atrás. Pero en ese momento era una super consola revolucionaria, a mi parecer, verdad, lo que yo veía, y era estéticamente impresionante, brutal, con cartuchitos pequeñitos. Incluso, bueno, creo yo que los cartuchos eran de 8 megas, pero para esa época era impresionante. Los gráficos, sí, los colores eran como 4 tonos de colores grises, se notaba como un poquito verde, pero era, digamos, por decirlo así, blanco y negro. No tenía colores, no era multicolor, pero tenía un catálogo impresionante, fue algo increíble. Eso sí, salió, si no me equivoco, bueno, ahí apunté el dato para no equivocarme, 21 de abril de 1989, en Japón, ¿verdad? En esa época, todas las recondenadas consolas salían en Japón primero. Hoy en día como que es al revés, como que están saliendo después en Japón, no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, fue increíble, en el 89, pero bueno, en el 89 yo no tenía la más mínima idea de esa consola. Yo creo que en Costa Rica nadie la tenía, tal vez solo los de plata, eran muy pocos los que tenían plata, ¿verdad? En esa época. Y éramos muchísimos los que no teníamos ni un 5, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo anecdótico, algo bonito saber que esa consola llegó a ser una consola súper poderosa. Bueno, vendió 118 millones, si no me equivoco, entre la Game Boy y después la sucesora Game Boy Color. Es algo increíble, pero aquí en Costa Rica ya hemos en el 89 no había llegado, o por lo menos que yo sepa no había llegado. Fue por ahí el 93, 94 que se empezó a ver, pero muchísimo, se empezó a ver, pero muchísimo esa condenada consola. De amigos la tenían, y yo, como me pasó mucho en esa época, yo esa consola no la tuve. Nunca fui dueño de una Game Boy, ni aquel Luis Díaz, ni hoy en día. Pero muchos de mis amigos la tenían y la disfrutábamos, nos sentábamos en una esquina, nos poníamos a jugar, o me la prestaban. Yo me quedaba como unos 3 o 4 días con la consola. Había mucho de ese compañerismo, mucha amistad había, y me imagino que hoy en día todavía existe. Pero bueno, en ese momento me ayudaba muchísimo, y al parecer todavía hoy en día sigue igual, creo yo. Me gustaría pensar de que la cosa sigue igual. Pero bueno, fue algo increíble, algo mítico, como se disfrutó esa consola, como uno la pasaba excelente. E incluso tenía 4 pilas. Era una consola que eran con 4 baterías AA, unas clásicas de toda la vida. Bueno, también podían poner baterías, este, ¿cómo se llama?, alcalinas, que daban un poquito más de fuerza, esas señoras, a la consola. Y bueno, al ser una consola con poquitos recursos, incluso no tenía una pantalla retroiluminada. Al tener tan poquitos recursos, este, hacía que uno durara muchas y muchas horas con la consola encendida, y que las baterías duraran muchísimo. Porque eso era lo bueno de esa consola, que tenía mucho aguante de batería, pero lógicamente porque el poder de la consola no era tanto, pero el catálogo era impresionante. Ya lo hemos hablado ahí, en los comentarios, entre amistades. Ya hemos visto de que, que las consolas, este, no necesariamente las más potentes tenían éxito. Si no, las tenían ese catálogo tan brutal. Y la Game Boy lo tuvo. Lo tiene, hoy en día tenía un catálogo impresionante, con juegos, este, de multiplataformas, juegos de exclusivos. Bueno, tenía de todo, todas las franquicias, todo lo que querías. Estaba era condenada a Game Boy. Y de hecho apunté con algunos juegos que estaban ahí en esa Game Boy originales. Bueno, quiero decir, este, exclusivos. Estamos hablando de Donkey Kong, ¿verdad? Los Zelda, este, Metroid, Mario Land, Castlevania. Bueno, muchísimos, muchísimos juegos, ¿verdad? Muchísimos juegos que la verdad me parece a mí increíble. Un kit Icarus. Después yo jugué Best of the Best. Jugué los de Bugs Bunny, el de Casino, Tetris. Si no me equivoco, Tetris fue el juego más vendido de esa consola. Fue algo impresionante. La verdad es que esa consola tiene una historia muy rica. Bueno, tiene una gran potencia en lo que es la historia de las consolas portátiles. Por muchos años fue la consola portátil más vendida en la historia. Y sigue siendo de las más vendidas en la historia. Es increíblemente poderosa esa consola, con muchísimo catálogo. Hoy en día la recomiendo que se pueda conseguir esa consola porque es una gran consola que merece todos los homenajes posibles. Y por haber, señores, porque la verdad es que es una súper consola con muchísimos recuerdos. Y si una persona no la ha tenido, que no se fije que es una consola de colorecitos blanco y negro. Si es una persona que se fija mucho en los gráficos. Si es una persona que le gusta lo nostálgico, que vivió la época, no va a tener ningún problema con eso. Si hay personas que les gusta más bien coleccionar y vivir esas épocas, bueno, obviamente no va a vivir esas épocas. Pero por lo menos un recuerdito, pues va a disfrutar de esa gran consola. Y las personas que sí son gráficamente, señidos en los gráficos actuales, les pido que nada más piensen que esa consola en ese momento fue revolucionaria. Y cuando agarran esa consola, la tengan en sus manos, disfruten de esa condenada consola, van a ver qué brutalidad. De hecho hay una consola que al parecer en la guerra, mucha gente de los soldados llevaban sus consolas, sus Disman, sus Walkman y todo eso. Dependiendo de la época que estuvieran. Y uno de esos soldados o muchos soldados llevaron la Game Boy. Al parecer un soldado, cuenta la historia de que un soldado en un búnker, no sé en qué lugar, recibieron una bomba. Un bombazo, pum, salieron y hicieron un bombazo. Bueno, la cosa es que volvieron al lugar para retomar a ver qué se había salvado, ¿verdad? Y pues resulta que la condenada Game Boy estaba viva, señores. Estaba ahí medio quemadita y todo, pero estaba funcionando. Y creo que en el museo que existe, Nintendo, Nintendo tiene un museo oficial, ahí está la condenada Game Boy. Es que la verdad es que, aparte de eso, era un mazo, así un ladrillo, un algo tocho, como dicen por ahí. Era increíble la potencia, lo fuerte que era ese condenado. Que había el suelo y que se quebrara el suelo. Por lo grande que era, o que es. Pero realmente, no solo es grande por el tamañote que tenía, o tiene. Sino por los grandes juegos, por ese catálogo tan impresionante. Gunpei Yokoi estuvo a la cabeza de ese gran proyecto. Y la verdad es que, sin duda alguna, es de alabar, señores. Es de alabar. Y después, posteriormente, vinieron unas cosas ahí no tan buenas, ¿verdad? Otras consolas que supuestamente eran portátiles, con 3D, con virtual ahí, realidad virtual. Pero bueno, esa es otra cosa. La verdad es que, una gran idea, una gran revolucionaria, una consola revolucionaria. La verdad es que marcó un antes y un después en lo que es el mundo de las portátiles. Y Nintendo sigue siendo la número uno, la reina de las portátiles. Aunque mis portátiles, mi portátil favorita es otra, de otra marca. Pero en este momento hay que aceptar que Nintendo es la reina, la madre de las consolas portátiles. Y por ende, incluso hizo su consola, de hoy en día, la hizo portátil. Así que bueno, es un recuento nada más mítico, pequeñito, de lo que es esta condenada consola, la Game Boy. Estamos hablando de la Game Boy del 89, señores. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no salía nada. Muchísimas gracias a todos. La frase mítica, señores. Viva la liga y pura vida. ¡Gracias!